Como resultado del despliegue operativo interinstitucional que se lleva a cabo en el municipio de Teocaltiche, como parte de los acuerdos tomados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, se detectaron irregularidades que deberán ser solventadas en lo inmediato por las autoridades responsables. En la revisión del estatus administrativo del personal operativo que conforma la Comisaría de Policía de Teocaltiche, se detectó que uno de los oficiales tenía una orden de presión vigente emitida por el Estado de Guerrero, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para cumplimentar el mandato judicial y ponerlo de inmediato a su disposición. Asimismo, se identificó que cinco policías municipales cuentan con antecedentes penales por diversos ilícitos. En otras entidades del país, incluso en uno de los casos, hay un proceso por el delito de desaparición forzada. Sobre la aplicación de una prueba de dopaje, seis de los policías municipales dieron positivo al consumo de sustancias prohibidas como marihuana, cocaína. Además, solo 14 policías cuentan con permiso para la aportación de arma de fuego y 18 personas con el nombramiento de aspirantes a policías. La vigilancia del municipio se mantiene en coordinación con las autoridades estatales, así como el personal de las Fuerzas Federales con recorridos y patrullajes estratégicos. Dos mujeres vivieron horas de angustia luego de quedar atrapadas en una pequeña isla que se formó en la parte alta del río Palomaría, a un kilómetro de la cartera Federal 200 en Puerto Vallarta. Fue a las 02.50 horas en que personal de la policía mediante 911 recibieron un reporte de que en el río Palomaría se encontraban dos mujeres atrapadas y extraviadas, por lo que enseguida se organizó un operativo de búsqueda. Personal de la Policía Municipal de la Area Turística se dirigieron al lugar donde se entrevistaron con el oficial José Daniel Becerra, del Departamento de Bomberos, quien señaló que dos mujeres subieron al río Palomaría y no habían retornado a sus domicilios. Al hacer ellos por su cuenta una investigación, dieron con el vehículo de ellas sobre la carretera, por lo que cuatro integrantes de protección civil y dos policías iniciaron un recorrido de búsqueda. Fue de esta manera en que comenzaron a subir desde los almacenes del Hotel Garza Blanca, Río Arriba y aproximadamente a un kilómetro y medio se tuvo a la vista una luz del lado derecho del río, por lo que se aproximaron al lugar en una pequeña playita donde hicieron contacto con las dos mujeres. Se les realizó una breve evaluación, manifestando que se encontraban en ese lugar desde las 17 horas aproximadamente, que fue que miraron que el río se encontraba algo crecido y no intentaron pasar. Se les prestó el apoyo colocando cuerdas de rescate para cruzar y descender hacia la carretera donde se se entrega a los familiares. Dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron con quemaduras en sus cuerpos, luego de que trataron de encender una fogata con gasolina en el poblado de Pisota, en el municipio de Cabo Corrientes, los cuales se encuentran en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Una mujer está grave. Se dio a conocer que Priscila Ayaret, de 20 años, y el menor Lisandro Josué, de 15, estaban haciendo una fogata en el poblado de Pisota, Cabo Corrientes, y debido a que no se encendía, ya que la leña estaba mojada, decidieron echarle gasolina. Cuando el combustible hizo contacto con el fuego, sobrevino un flamazo, resultando con quemaduras, y se los trajeron al Hospital Regional para que los atendieran de inmediato. Los agentes de la Policía Municipal fueron informados del ingreso de los lesionados. En el lugar se encontraba Enrique, de 35 años, quien dijo ser familiar de los heridos, quien explicó lo sucedido, ante lo cual los agentes dieron parte al agente del Ministerio Público, quien dio indicaciones de levantar los registros correspondientes en torno a estos hechos. Un domicilio en el fraccionamiento Banus II de la elección de Ixtapa, en Puerto Vallarta, se estaba incendiando, pero por fortuna lograron sufocarlo a tiempo. Las llamadas al 911 no se hicieron esperar, por lo cual se movilizaron agentes de la Policía y bomberos, quienes fueron informados de que solo se trataba de un colato de incendio, el cual había sido controlado. Se dio a conocer que luego del reporte, el 911 elementos de la Policía Municipal se dirigieron hasta la calle Estero del Castillo número 808, en la Casa 3 de la Colonia Banus III, Real Ixtapa, en Puerto Vallarta. Tras la llegada de los uniformados, se dieron cuenta de que salía bastante humo del domicilio y varias personas estaban apoyando, señalando además que ya el incendio había sido controlado y solo se trató de un colato. Hasta ese sitio llegaron las unidades B69, B86 y J38, quienes se percataron de que se trataba de un colato de incendio y únicamente había acumulación de humo en una de las habitaciones. Los oficiales de bomberos se introdujeron y pudieron percatarse de que la habitación había sido totalmente consumida por el fuego y presentaba una ligera afectación por humo, ante lo cual los bomberos procedieron a ventilar el lugar y eliminar riesgos, dando recomendaciones a la propietaria. Un incendio al interior de un domicilio ubicado en la Colonia 12 de Octubre de la Delegación del Pitillal en Puerto Vallarta dejó daños por $25,000. Los agentes de la Policía Municipal recibieron el reporte de que el incendio había ocurrido en la calle 8 de Agosto número 141 al cruce con 10 de Mayo en la Colonia 12 de Octubre, razón por la que se dirigieron al lugar para verificar el hecho. Tras su llegada, pudieron ver que el domicilio se incendiaba, solicitando la presencia de bomberos, quienes se hicieron cargo de eliminar los riesgos. Asimismo, los agentes se dieron cuenta de que ya no había nadie en el interior. Minutos después, llegaron las unidades PC-14 y B87, quienes observaron un incendio en un cuarto del domicilio de 3x3 metros en fase latente, donde se quemaba un colchón de cama con su base, un mueble de madera, ropa y diferentes objetos electrodomésticos. Por ello, procedieron a su extinción. No habiendo riesgos en el lugar, se entregó el propietario de nombre José Luis, manifestando una pérdida de $25,000 en pertenencias. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.